¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En este momento es ahorcado por el Agustín Lorenzo de Jugadilla y entonces el botín será repartido entre el pueblo. Estas circunstancias lo que hacía que Agustín Lorenzo gozara de la simpatía de la gente. Así es Pablo, también es importante recalcar en esta celebración tenemos uno de los personajes importantes de Agustín Lorenzo que también estamos hablando del Meco. En este momento nos está mostrando esta carta de amor que se le será indicado a la bella dama Elina. De esa manera enterrar la comunicación con ella, con el bandolero de Río Frío, Agustín Lorenzo. Este gran personaje, el Meco, que es parte de la gravilla de Agustín Lorenzo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias driving! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! pero más bien nos recuerda que la juanbola la juanbola es la que nos ha cambiado el pueblo que se puede hacer una gran relación más para la competencia de su cultura como a mí me tiene que ir a esta actividad por eso vemos que el pueblo va dejando al Guajoló y desde el infierno vaya con la cocina para que se vaya marcando y disfrutando la población ¡Gracias! Vas leos con tu fiesta ¡Arriba bien! ¡Has los sombreros! Arriba, arriba, arriba Arriba los sombreros Arriba los sombreros ¡Eso es el piso del casamiento indígena! Esta es nuestra gran fiesta Esto es el casamiento indígena Esta es la mujer La cocina Es parte de estara fiesta ¡Gracias! 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 ¡Mierda el ejército! 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 Un fuerte aplauso para estos pequeñitos que se encuentran al frente del batallón. Algunos van en brazos de sus papás. Pues porque ellos saben que la única forma de mantener esto a esta ritualidad es que trabajan haciéndola bajar de generación y generación. Compartiendo con sus pequeñitos en esta travesión. Vamos a ver estos papás orgullosos. Estar en brazos a nuestros pequeños besitos. Para transmitir imparencias culturales y generales. ¡Mierda el ejército! 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 naval de Rojo Chico decíamos que ellos lo que fueron los dos muy importantes, un lado de México, Agustín y de Rubíde pero también se recuerdan que la batalla 5 de mayo participó en un batallón de zapadores de San Luis Potosí al frente de Iba Carrara la Madrid batallón de zapadores de la batalla 5 de mayo el traje de zapadores al frente de este lavero blanco que va muy decorado y además nos hicieron un pastel el balón blanco nos recuerda que justamente la tarea de los zapadores de los efectos y de los que se hicieron cuando nos quedamos la batalla y fue más doble de esta banda de la historia de la historia para la batalla así que es el balón aquí tiene la batalla de la batalla de la batalla de la batalla de la barra con salud con salud los antiguos del primer balón de la batalla 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 Gracias. 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 El siguiente batallón, ¿de quién se trata? Pablo Aguilar. Así es, un fuerte aplauso para recibir al batallón de Zacapuaxas del primer barrio y a su general Antonio Damián Morales. Un fuerte aplauso para los Zacapuaxas del primer barrio que hacen su arribo a este palacio principal. Muchas gracias a su general. Un aplauso también para estas hermosas jovencitas abanderadas de Zacapuaxas del primer barrio. El primer barrio nos hace recordar el carnaval de hace 20 años aproximadamente. Así es, nos da gusto ver a este botón, a la campanita, a la campanita, a la campanita. Recuerda a los batallones, a los bandillos, y por supuesto el número de las cantantes, y por supuesto el número de las cantantes de Zacapuaxas del primer barrio. Bueno, como nos encanta ver, no hay nada más hermoso que ver con ver la cabeza. Traje de Zacapuaxas del carnaval. Con cinco, vemos como agitan la cabeza para mover las rosas con estos colores. En el ábaro patrio, en la cabeza, orgullosos de ser portadores de la herencia cultural de Huevos Cinco. Muchas gracias, un fuerte aplauso nuevamente a todos nosotros, a este gran patallón de Zacapuaxas, el primer barrio que nos han regalado esta hermosa estampa de nuestro carnaval. Y que pues nos vamos a recordar nuevamente así con este orden, con esta disciplina. Y esta alegría también, porque sabemos que es un carnaval, hay que ir con alegría, hay que ir bailando, hay que ir disfrutando. Pero también se puede ir en orden. Nos ponen de manifiesto que se puede las dos cosas. Y mentirse, bailar, para que también, por el mismo tiempo, ir en orden. Muchas gracias, muchas gracias amigos del batallón de Zacapuaxas del primer barrio. Así es, también es un número considerable de lanzantes Huevos Cincas, que componen este gran batallón de Zacapuaxas del primer cuadrado de nuestra ciudad. Y nuestro reconocimiento a todos y a cada uno de ellos, a su general, por este gran hombre que lleva este batallón de Zacapuaxas del primer barrio. En este caso, en este caso, en este barrio, también vamos a hacer una medición especial. Y nuestra llamada, gente, que vamos a pedir que avancen a los Zacapuaxas del primer barrio, para que nos apoyen nuestros compañeros de seguridad. Y bueno, pues vamos a hacer una acentuación especial. Vamos a hacer mención especial de nuestro siguiente batallón, Pablo. Es un dato importante y que bueno, pues son gente que seguramente pues traen el carnaval tatuados en la piel, en la sangre, pero también el destino del tema, pues a donde todos tenemos que partir. Vamos a ver una demostración de artillería de los turcos. Adelante, amigo Quinto de la Calentario. Cuenta el aplauso para los primeros barrios que nos regalan este simulacro en la batalla del 5 de mayo de 1862. Comentábamos que la presencia de los turcos obedece a dos importancias. Una que es la histórica, decíamos que apetición. En la batalla del tercero, el sultán de Quinto mandó a un batallón de negro del sudán a participar en la batalla del 5 de mayo del lado francés. Y yo te recuerdo justamente este batallón de musulmanes que participó en la batalla del 5 de mayo, pero también al mismo tiempo nos recuerda justamente en el Conquinto, en el Conquinto, se colocaba una de las primeras situaciones de las danzas de los turcos obedece que son los patrones de los turcos obedece a los turcos obedece a los turcos obedece a los turcos obedece. Caminando el primer cuadrante de nuestra ciudad, hemos recibido a los batallones conforme al primer barrio, el primer cuadrante de nuestra ciudad, conocido también como el barrio de Carmen. Estimamos, voy a observar la presencia de todos y cada uno de los batallones. En esta ocasión, la presencia de los turcos del primer barrio. Nuestro saludo y reconocimiento al buen amigo José Luis, también enhorabuena, muchas felicidades amigo, por ser parte de este gran batallón de los turcos del primer barrio. Vamos a ver un simulacro en la batalla 5 de mayo por nuestros amigos de la batalla de los turcos del primer barrio. Adelante amigos turcos. Así es, muchas felicidades. Adelante amigos turcos del primer barrio, nuestro buen amigo José Luis Domínguez, en su cargo. Les pedimos amablemente, amigos turcos, que avancen, por favor. Muchas gracias, muchas gracias por participar. Les pedimos amablemente que avancen para dar oportunidad al vecino del carnaval. Avancen, amigos turcos, por favor. Les pedimos a nuestros amigos latarines que nos ayuden para que puedan avanzar, para que no perdamos la continuidad. Y les avancen, amigos turcos. Un fuerte aplauso, por supuesto, para despedir a los turcos del primer barrio. Un aplauso también para nuestros amigos de la banda seductora, que están con nosotros aquí en este carnaval. Un buen chico. Un aplauso para todas las bandas de la Cámara. Un buen chico. Un aplauso de importancia aquí, de su importancia a través de la historia del buen chico. Un fuerte aplauso para recibirles. Ahí está la presencia del segundo barrio, los zarpadores, la mujer mejocinca. Fuerte el aplauso para ellas. Nuestro reconocimiento a la mujer mejocinca, los zarpadores, del segundo barrio. Saludamos, saludosamente a la banda insulina, que están presentes en este carnaval. Un aplauso para las bandas de la Cámara, los zarpadores, del segundo barrio. Un aplauso para las bandas de la Cámara, los zarpadores, del segundo barrio. Un aplauso para una banda que nos va a servir. Voy a hacer reconocimiento a las bandas que nos acompañan. El día de hoy se viene a diferentes estados. Diferentes del Fadal, del Estado de México. Y que están aquí presentes en este nuestro carnaval. De huevo, cinco, dos mil, nueve. Fuerte aplauso para recibir a las bandas y recibir a esta banda que viene aquí, la Cámara del Rey. ¿Cómo no? Fuerte aplauso para recibirlo. Así es, un saludo de afectuoso a la banda de Rey. Así es como tenemos la presencia de los zarpadores del segundo barrio. ¡Gracias! 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 Así es como observamos esta gran remercanza de nuestra primera batalla de suerte de mayo, allá en los fuentes de los lentes de Guadalupe, en maramudita para nuestros amigos zapadores del segundo barrio. Adiós, desde el final, pero al mismo tiempo el día más importante, Arturo. Así es Pablo, pues estamos ya, pues es el último día, martes de cumpleaños, el gran cierre de nuestra gran fiesta. pues estamos ya en el segundo cuadrante de nuestra ciudad el segundo barrio si dio alguna pues también es un número de danzantes por los indios que hace mucho de presencia hasta este lugar y pues bueno estamos recibiendo a los indios del segundo barrio un bonito traje del empeño que me coge no nada más que ya ha sido trabajo de nuestros bastantes y con este empeño una especial una especialidad una especialidad un reconocimiento y una noche ¡Vamos! 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 Me da mucho gusto me da mucho gusto ver por estos dos ratos cada día con los pasos que nos llamamos y mantenemos viva la gran tradición de Carnaval de Carnaval y el político cultural del Estado de Puebla y que también aunque a mí por ahí hay una polémica del centro de Carnaval o sea que el centro de Carnaval es un milenario de Guadalquipo de México y de México y de México y de México y de México de México que está exponential pero bien que está brillando que está bien porque está bien está pienso pero bien por acá bueno y aquí de México y de México y a México a México y a México y a mí a Пinta ... J Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y desde luego a nuestro general que encabeza este batallón de suavos del cuarto barrio. vamos a pedir el aplauso para su general. Banco Antonio Guadalupe. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!